¿Quién es Michel? Buena pregunta, ¿eh? ¿Quién es Michel? ¿Quién es Michel? La pregunta del millón de dólares. Yo cada día sé menos quién soy. Yo también. Ya no me identifico ni como mentor, ni como coach, ni como nada. Nada. Eres un filósofo. Exacto. Tienes una filosofía de vida y la expandes por el mundo, que es tu manera de pensar y ser, ¿no? Ah, sí. Simplemente me experimento yo a mí mismo y yo a través de los demás y comparto mi experiencia con el mundo y el que quiera inspirarse y aprender, perfecto, y el que no, pues también. Todo es un aprendizaje. Total. Tanto para los que no aprenden como los que sí, todos aprenden. La vida siempre va hacia adelante. Quiero decir, aunque tú creas que estás estancado o vas hacia atrás, la vida está diciéndote, oye, tienes que aprender algo para desbloquear un siguiente nivel. Sí. Entonces, cuando vienes aquí y entiendes el mensaje, puedes avanzar. Si no avanzas es porque no estás entendiendo algo. Eso es, porque no estás mirando hacia ti. En vez de decir que tengo que aprender yo de esta persona que me rechina, que me choca o tal, es como, no, es él. No, es él, no. Él no es nada. Es como tú te estás tomando lo que él está diciendo o lo que está enseñando. ¿Cómo tú te relacionas con las cosas? Es el poder, realmente. Cómo tú piensas a los hombres, cómo tú piensas a tu jefe, cómo tú piensas al dinero, cómo tú te piensas a ti mismo. Ahí creo que es la perspectiva de las personas que hacen una realidad que no es. La realidad dista mucho de tu perspectiva. ¿No crees? Totalmente. Al final, la realidad, siempre lo oímos, ¿no? La realidad es neutra, es neutra. Y es verdad, la realidad no es nada. Y cómo puede ser, te voy a poner un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Si tú vas por la calle y te cae en el MC a la cabeza, es neutro, ¿no? ¿Qué haces? O sea, quiero decir, te cae en el MC a la cabeza, ¿qué tiene esto de gracia? No tiene ninguna gracia, es un accidente. Ahora, ¿qué haces tú con esa circunstancia? Sí depende de ti, ¿no? Quiero decir, puedes acabar siendo un amargado victimista que coja eso para amargarse la vida y decir que tú estás como estás por culpa de la maceta. O puedes inspirar a personas que hayan tenido un accidente y les hayan arrancado tres orejas, ¿no? Total, eso se ve todo. Siete orejas, igual. Dos días, personas que tienen accidentes, que se quedan, yo que sé, en silla de ruedas, lo que sea, y cogen esa historia para superarse ellos mismos, crecer e inspirar a otras personas. Y otros que no, ¿no? Se ponen ahí en esa posición de, wow, pobrecito de mí, lo que me pasó. Bueno, sí, es duro. Entonces, ¿por qué las personas tienden a culpar a las circunstancias y no se dan cuenta de que las circunstancias son las que son? Y que hay personas que a través de las mismas circunstancias que tú pueden ser unas personas resilientes y empoderadas y otras personas caen en el victimismo. Bueno, por inconsciencia y por irresponsabilidad. Porque en vez de mirar dentro, miran fuera. Entonces, no están tomando responsabilidad. Lo que están haciendo es culpar a lo externo. ¿Y qué dirías tú realmente que es una persona responsable? ¿Cómo tú sabes que es una persona responsable? Para mí es... ¿Qué es para ti la responsabilidad? Buena pregunta, ¿eh? La responsabilidad para mí es eso. Es siempre mirar hacia ti y no mirar hacia afuera. Por ejemplo, si tu mujer te deja y tú supuestamente no has hecho nada, ¿no? ¿Qué parte tienes tú de responsabilidad con eso, no? Bueno, pues mirar, exacto. Sí, tu mujer te ha dejado, pero tú puedes ver que tienes que ver en que tu mujer te haya dejado. Y que tienes que aprender a través de que tu mujer te haya dejado. Eso sería hacerte responsable, ¿no? Porque si tú sientes culpa o sientes rabia, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿De quién es esa emoción? Esa es tuya, completamente. Es tuya, pero ¿cómo podemos...? Porque es tan difícil darnos cuenta de que aunque una persona haya venido y te haya golpeado y tú no tengas nada que ver con esto, ¿por qué hacemos ese conflicto nuestro cuando realmente ese no es nuestro y lo que es nuestro, que es nuestra rabia, no sabemos soltarla? ¿Por qué no soltamos esa rabia? Porque, bueno, hay una parte de nosotros, llámalo ego, llámalo como quieras, victimismo como quieras, que se atribuye eso. Porque obtiene un placer oculto, obtiene cierto beneficio de, ay, 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 mira lo que me hicieron. Porque, claro, es muy placentero decir, eres tú y yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces ya el marrón me lo quito, yo no estoy en la ecuación, entonces son los demás. Ahí no aprendes, ahí no evolucionas, al revés, ahí cada vez vas a estar más estancado, cada vez vas a estar peor. Claro, es como las personas que dicen, a mi jefe no me lo trago, pero continúas trabajando. Exacto. A tu mujer no te la tragas, pero continúas con tu mujer, entonces, ¿qué mierda haces con tu vida, no? Esa incongruencia, si no quieres estar trabajando para tu jefe, ¿por qué coño no dejas a tu jefe y te montas tu negocio y eres autónomo, no? ¿Por qué? Exacto. No, no es que no es tan fácil, ¿no te dicen? No es tan fácil, ya, no es tan fácil, sí. Claro, es que quien dice que la vida es fácil, la vida no es fácil, la vida es. Y lo más difícil en base a cómo tú la interpretas y cómo la afrontas. Exacto. ¿Tú crees que es difícil caminar rápido? Sí. Sí, es fácil caminar, sí. ¿Te lo pregunto cuando tienes un año? Exacto. Ya no es tan fácil, pero no es porque sea fácil o difícil, es que tienes un proceso de aprendizaje, el cual ya lo tienes hecho y automatizado. Entonces, ¿cómo automatizar esa psique mental, ese subconsciente para que realmente nos lleve donde nosotros queremos? Yo tengo mi propia estrategia, mi propia estrategia. ¿Tú tienes una propia estrategia, Michel, para que tu subconsciente sea de una manera automática que te lleve donde tú quieres? Comparte tu primera estrategia. Vale. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que los animales tomaban el sol y no era por hacerse morenos. Creo yo. Que los lagartos no toman el sol por hacerse morenos ni los leones. Yo dije, ¿qué hay en el sol? Hay una energía, se recargan, coño. Yo dije, me cago en la puta. La tierra recarga, el sol recarga. Yo dije, tengo que recargarme también como los animales, ¿no? De alguna forma u otra veía curioso eso, ¿no? Entonces, para hacer una cosa automática a nivel subconsciente, primero tienes que ser consciente. Quiero decir, cuando coges el coche, primero miras la primera, la segunda, la tercera, hasta que de manera automática lo tienes integrado y después ya puedes ir con el batido, con el móvil y con las marchas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sales al sol y te das el permiso de quedarte quieto, cerrar los ojos y experimentar realmente el sol en la cara que te da ese calorcito, esa brisa, entonces a nivel consciente estás metiendo un foco de atención ahí y desde ahí, desde esa conciencia, lo que haces es anclar una emoción de paz, ¿no? Te pones así y empiezas a sentirte en paz, a calibrar, a respirar, hasta que estés en plena paz ahí tomando el sol. De manera consciente y consecutiva tú haces eso durante 30, 40, 60 días y después sales de casa corriendo, hablando con un colega, te pega el sol en la cara y tú no sabes por qué te sientes bien y en paz. Entonces, eso es un anclaje positivo que te lleva a tener sensaciones que dices, coño, en un sol, en un tal, como cuando mi abuela me hacía los macarrones que ya tanto me hacía que estaban buenos, ¿no? Es un macarrón, pero ese macarrón a mí a nivel emocional me conecta con una emoción muy agradable, es un anclaje positivo. Si mi abuela detrás de los macarrones me hubiese dado una paliza, realmente un macarrón no podría ni verlo. Entonces, esos anclajes creo que las personas deberían de automatizarlos de manera proactiva. Totalmente. Me gusta mucho lo que dices, yo lo hago similar, cambia un poquito, pero para mí es así, a nivel inconsciente tenemos un montón de patrones, creencias arraigadas, que arrastramos de nuestros padres, de lo que sea, ¿no? Entonces, el punto número uno es lo que tú dices, es ser consciente y darte cuenta de qué está pasando ahí. ¿Cómo lo haces? A través del conocimiento. Si no te conoces a ti mismo, no conoces tu mente, tus mecanismos ni nada, ¿cómo vas a entender o resolver algo que no entiendes? No puedes. Es matemático. Exacto. No vas a arreglar el motor de un coche si no entiendes cómo funciona. Entonces, vale, punto número uno, ten conocimiento, entiéndete. Vale, ahora identifica qué patrones, qué está pasando ahí. Ok, cuando veas que esos patrones salen a la luz, cambia mediante la acción la forma de actuar, ¿no? Es bueno, yo tengo un patrón de... La sistematología. Eso es. O de celos, por ejemplo, ¿no? Hacia mi pareja. Entonces, cada vez que sale de fiesta, yo, mi patrón, actúa y me genera celos y me genera las emociones negativas que me generen, ¿vale? Ahí entra la parte de responsabilidad. ¿Quién es responsable? Tú. Entonces, deja de culpar a tu novia y a todos los tíos que la miran, ¿no? Totalmente. Eso es un punto importante. Responsabilidad. Vale, entonces, tengo celos. Ok. Salen esos celos a flote. Si yo actúo desde el patrón de comportamiento, ¿qué es? Estar obsesivo mirando en el móvil, controlando con quién está, llamando, avísame, tal. ¿Qué estoy haciendo? Reafirmar y darle fuerza a esos celos. Eso es. En cambio, si esos celos se manifiestan, yo los identifico y digo, vale, esto viene de aquí, de mi herida y tal, pero no voy a actuar desde aquí. Cuesta, ¿eh? Cuesta. Cuesta. Porque eso tira y chupábamos. Tienes que querer de verdad. Tienes que querer de verdad. Porque la gente se piensa que, no, es que tú eres así, no soy así, es que yo he trabajado, cabrón. Eso es. ¿Me entiendes? O sea, no te cuentes historias. Yo vengo de ahí. Telita. Entonces, sale. Si tú no actúas de ahí, en vez de actuar desde aquí, actúas desde aquí, dices, voy a estar aquí, exacto, experimentando mis celos, con calma, con paz, respiro, lo que sea, cada uno encuentra su manera. Y no actúo de la forma celosa reafirmando eso. Ya me estoy demostrando a mí mismo que ya, mira, sí, experimento celos, pero ya no actúo de forma celosa. Una vez, otra, 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 ya te estás demostrando a ti mismo que no eres celoso. No vas a pensar que eres celoso si ya no te estás experimentando como celoso y haces las cosas que hace un celoso. Muy bien. No tiene sentido. Entonces, ya me estoy demostrando a mí mismo es como el alcohólico. Bebe cervezas, piensa que es alcohólico. Si dejas de beber cervezas, no vas a seguir pensando un año después que eres alcohólico. No te piensas como un alcohólico. Exacto. Eso es, no te piensas como un alcohólico. Ya te lo has demostrado. De hecho, el cerebro, yo creo que mucha gente esto no lo sabe. Tenemos tres cerebros, el límbico, el córtex, el racional y tenemos el reptiliano. Y actúan de forma distinta. El reptiliano es el que, de alguna forma u otra, te mantiene siempre en la zona de confort, porque es el instintivo. Matar, follar, huir, correr, es donde la gente está anclada ahí, ¿no? Entonces, esos tres cerebros tienen que estar muy bien alineados, porque si te vas a lo primitivo, realmente el instinto era cazar, ¿no? Entonces, tú estás detrás de una piedra y tienes que actuar con la emoción del miedo, porque tienes miedo para que no te coman los putos leones que tienes aquí, pero el mamut está ahí. Entonces, con ese miedo, lo que me hace es estar atento y ser racional a la hora de cómo, cuándo y por qué tengo que salir corriendo para cazar y que no me coman. Exacto, porque si no tienes miedo, pues te comen y ya. Claro, entonces el instinto está para darte una emoción que va alineada con la acción para que esa acción sea productiva y puedas cazar el mamut y no te coman. Entonces, el cerebro tiene un mecanismo muy fácil y lógico, pero no te enseñan a utilizarlo. Te enseñan a utilizar, es decir, que hay 30.000 millones de géneros que puedes arrancarte el pene y no te enseñan a utilizar el cerebro para él, ¿no? Entonces, el cerebro tiene una parte consciente, que podría ser de este tamaño, por ejemplo, y una parte subconsciente, que es de este. Entonces, la parte, date cuenta que cuando tú abres los ojos y todos los sentidos, en un segundo entran 4 millones de bits de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!